Bienvenidas y bienvenidos a la tercera semana de su curso de Derecho Constitucional. Esta semana analizaremos las constituciones rígidas y las constituciones flexibles. Comencemos. Una constitución es perfecta. La constitución, como cualquier norma jurídica, cambia según el escenario histórico, político y social. Nuestra constitución de 1993, como fue creada hasta el 2021, ha tenido varias reformas, varios cambios. El último de ellos fue proponer que se elimine la inmunidad parlamentaria. Pero una constitución se puede reformar, así lo indica la misma constitución. Pero hay escenarios, como el sucedido a finales del 2020, en el cual, a través de las marchas de esta generación del Bicentenario, se pedía a gritos cambio de constitución. Un cambio de esta actual constitución. Y en ese sentido, debería haber un momento constituyente en el cual la misma sociedad proponga un cambio total de la constitución. Pero para este escenario, es la misma constitución que tiene parámetros para poder cambiar total o parcialmente los artículos determinados en la misma constitución. Reforma constitucional. Han pasado más de 20 años, y pese a su origen controvertido, la constitución peruana de 1993 sigue vigente. Resulta difícil encontrar una sola respuesta que explique su permanencia. Por otro lado, la clase política no ha podido alcanzar un consenso para el cambio. Debaten, debaten, y vuelven a debatir. Una reforma total, una asamblea constituyente, un refrendo, solo han sido palabras. El año 2020, en nuestro vecino país de Chile, se logró algo impensado. La clase política logró un consenso total y propuso un cambio de esa constitución chilena. Gestada, iniciada, pensada, en el gobierno militar de Pinochet. Estos aires de nueva constitución también llegaron al Perú. En el mismo 2020, un hecho histórico producía la primera vacancia presidencial por un congreso repuesto por una disolución anterior. Y en ese sentido, se generaron protestas y se pedía un cambio de una constitución. Sin embargo, para que exista un cambio, una reforma total o parcial de la constitución, debe haber algo que no existe en nuestra clase política actual. Consenso, diálogo y acuerdos para poder cambiar o modificar total o parcialmente nuestra constitución. Es también válido indicar que desde 1993, la constitución como fue ideada o pensada, ya ha tenido varios cambios, varias reformas. Pero esto no es suficiente. Muchos de los detractores del gobierno de Fujimori en 1990, indican que esta constitución viene de un régimen que no fue democrático. Porque de un autogolpe de Estado, no podría formarse una constitución, el cual represente a la mayoría de los ciudadanos. La constitución flexible. Como en clases anteriores, hemos visto que una constitución, por el tipo de reforma o por la propuesta de su propio cambio, puede ser una constitución rígida y una constitución flexible. Ahora analicemos la constitución flexible. Es aquella que puede ser reformada a través de una ley ordinaria, es decir, una ley simple que lo pueda generar el mismo poder legislativo. Permite adaptarla a la realidad, aunque lleva al caos jurídico. Un ejemplo de ello es la constitución del Reino Unido. Hay que hacer notar que la constitución política del Reino Unido, a diferencia de la mayoría de los países, no está codificado en un solo documento. En términos legales, está compuesta por tratados, decisiones judiciales, estatutos y convenciones parlamentarias. Es decir, no es un solo cuerpo. Son varios cuerpos normativos. La constitución rígida. La constitución rígida es aquella que no puede modificarse mediante procesos ordinarios. O al menos, incorporan procesos que dificultan su modificación. Por ejemplo, la constitución de los Estados Unidos. Las constituciones políticas de Suiza, Japón, Alemania e Irlanda son otros ejemplos de constituciones rígidas. Es decir, una constitución tiene que ser rígida para que un nuevo gobierno que ingrese al poder no pueda modificarlo a su antojo o a su forma de conducir el Estado. sino que la misma constitución establece ya un marco de gobierno como deben ser divididos los poderes y como estos tienen ciertos contrapesos políticos. De esta manera, la constitución tiene que ser rígida porque no va a llegar a ser modificada muy sencillamente. Y esto se genera para que las fuerzas políticas tengan un consenso. Es decir, no actúen por intereses particulares sino que si de darse una modificación de la constitución esta debe beneficiar a todo el conjunto de la nación. La constitución pétrea. Otro tipo de constitución, distinta a la rígida o a la flexible es la constitución pétrea. Es aquella que no puede ser reformado. Por ejemplo, la constitución italiana es una de ellas. Así, no puede cambiar la forma de gobierno republicano. La constitución pétrea asegura la supremacía constitucional. No permite adaptarse a los cambios aunque esto crea tensiones sociales y jurídicas. En este sentido, podríamos determinar algo que hemos estado conversando en clases anteriores. Que el derecho cambia según la sociedad o que algunas sociedades forman nuevas maneras de derecho. Un derecho no es estático. El derecho evoluciona como evoluciona la historia o el mundo. Y en ese sentido, una constitución pétrea siempre va a generar tensión en lo social. Porque van a aparecer nuevos derechos que deben ser tutelados por la constitución. Pero hacer una constitución pétrea que no permite ser modificada va a traer problemas jurídicos y sobre todo no va a permitir que una sociedad de sus individuos puedan exigir ciertos derechos o pedir la protección de ciertos derechos. Teoría de la flexibilidad constitucional Dice que la constitución no es un esquema de normas producido por una sola razón o imaginación sino que para que tengan vigencia debe nutrirse en la existencia material misma de la sociedad compulsando las aspiraciones y los modos de vida de los miembros de ella. Y como todo esto se va modificando a medida del tiempo no sólo por el medio transcurso de éste sino por el surgimiento de nuevas condiciones de vida en la colectividad la constitución también tiene que variar. Esa teoría refuerza lo dicho anteriormente que la misma constitución fue nutrida fue pensada fue dialogada por un momento histórico y social pero que este momento histórico y social cambia cambia la forma de ver la misma realidad por los ciudadanos y esto debe conllevar en una concordancia política y social que permita atender nuevas nuevas condiciones de vida o nuevos derechos que se presentan y que no son tutelados por la constitución o nuevas formas de administrar la economía de una nación por eso que la teoría de la flexibilidad constitucional permite entender que una norma no siempre es perfecta una norma puede ser modificada variada o una norma puede adecuarse al momento histórico de una sociedad de una sociedad de una sociedad ¡Esta lección! Gracias. 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 Es decir, cómo deben ser reformadas, cambiadas, alteradas o propuestas por una nueva. De esta manera tenemos la constitución rígida, que no es fácil su cambio, sino que tiene ciertos procedimientos y procesos para modificarla. La constitución flexible, aquella que, así como un congreso da una norma o una ley, puede también, de la misma manera, cambiar algún artículo de la constitución. Y finalmente una constitución pétrea, su mismo nombre lo dice, que es la misma constitución ha sido diseñada para que no pueda ser modificada o cambiada. Y en ese escenario, nuestra constitución de 1993 pertenece a las constituciones rígidas, porque para cambiar un artículo, una norma de la constitución, debe pasar por dos escenarios legislativos, tendrían que tener una mayoría absoluta, o si no, modificarla por algún referéndum en consulta popular. De esta manera, la misma constitución peruana puede mantener su vigencia ya más de 25 años. Eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco su atención. Me despido, no sin antes recomendarles, poder leer las lecturas presentadas, los videos propuestos, responder las preguntas del foro, y repasar nuevamente esta presentación, para así reforzar tus conocimientos. Muchas gracias. 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 Gracias.